Amigos, nos acabamos de despertar todos y tú no nos dejabas venir al salón, a la sala. Y al venir, miren, todo lo que ha puesto en la mesa, pobre. Tenemos bore, galletitas, tenemos mantequilla, queso. Ah, miren, hasta en el plato, ese plato yo no lo he servido. Ha puesto mermeladas, los vasitos, leche para tu Ana, los platos, miren. Y aquí a Lara le ha puesto un platito con plátano y jugo. Ay, mamá siempre, amigos, antes lo hacía todavía más, lo preparaba los desayunitos. Ay, madre. ¿Cómo es? Chuyuk baera. Chuyuk baera, me corta, son. Siente, Lala. Lale, le, le. Ay, me siente, me dice Lara ya de una vez. Todavía madre. Sí, vamos a darle a Lara. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos día jueves, 23 de abril. Y hoy es el día del niño aquí en Turquía. Así que estamos empezando este vlog muy temprano con mucha alegría. Las niñas están, este, pues, felices. Y hoy ya tienen carta libre para hacer lo que quieran. Y, pues, hemos decorado el balconcito. Se lo voy a mostrar ahorita. ¿Qué, madre? ¿Qué? Vamos a darle una pelotita. Toma. Una pelotita. Toma. Y les voy a enseñar afuera porque toda una ya no aguanta. Hay algunos globos, miren, que al final se han reventado. A la mañana ha amanecido con mucho, mucho viento. Ahorita, madre, ahorita. Está con el turco adentro, Lara. Y miren, hay varios globos que se han reventado. Y las cadenetas están ahí que corren. Como nunca está corriendo bastante viento hoy día. Pero yo pensaba que desde hoy día era el encierro, amigos. Pero veo gente afuera, miren. No sé si se pueden dar cuenta. Hay gente. Pero igual, nuestros globitos, miren, están ahí. No sé si lo puedan ver. Y el viento se los está llevando. Ojalá y no lo rompa. Y ahorita les voy a contar lo que me pasó el día de hoy. Les voy a contar. Miren, allá tengan decorado más. Ojalá también más. Yo hace este y mi mamá hace este. Toda me hizo este. Y yo hice ese. Las cadenetas. Vamos a entrar. Ven, ven. Que Lara también quiere salir. Amigos, ¿se acuerdan que el turco dijo que nos teníamos que levantar a las 8 de la mañana? Y yo dije, no, hice a las 8 de la noche. Total que me levanto a las 8. Me fui a dormir. Yo dormí como 3 horas porque estaba editando y tal. Me quedé como... Hice un en vivo ayer. Pues me quedé hasta mucho más tarde. Y bueno, puse mi alarma. Dije, porque no me voy a despertar, ¿no? Voy a decir que nos agarra ahí la situación y no estemos listos. Tuana también se levantó a las 7 y media. Puse la alarma. Y cuando nos levantamos, Tuana me dice, mamá, estoy viendo el WhatsApp del colegio. Y dice que es a las 8 de la noche, no a las 8 de la mañana. Y yo ahí entre mis sueños, así con el ojo abierto y cerrado, me pongo ya a leer a buscar, a buscar. Y sí, efectivamente. Es a las 8 de la noche, no a las 8 de la mañana, como dijo el turco. Nosotros nos levantamos temprano y salen al balcón a ver, a ver si hay gente. No había ni un gato afuera. Así que nos levantamos temprano, amigos. No había nadie. Miró la hora y me volví a meter a la cama porque tenía mucho sueño. Y Tuana me dijo, ay, mamá, voy a dormir. Entonces también se metió a dormir, yo también. Y pues ahora estamos con el desayuno. Yo creo que Tuana ya no volvió a pegar el ojo. Y yo sí me quedé dormida hasta ahora que nos acabamos de despertar. No tenemos apuro, vamos a estar en casa. Ya tenemos el desayuno listo gracias a Tuana. Tuana, miren, ha listo la mesa. Lo único que ella no pone nunca pues va a ser las bebidas para nosotros porque es cosas calientes. Entonces nunca les dejo que use pues la cocina ni así, ¿no? La tostadora, pero cuando yo la estoy viendo. Entonces nos preparó los vasitos, todo, pero ya yo estoy haciendo el té aquí ahora. Y estoy poniendo unos huevitos a cocer porque Lara come. Pero igual, siempre ella nos da esas sorpresitas de alistarnos el desayuno. Siempre, siempre. O sea, ella pone el queso, los platos, así. Todo lo que han visto en la mesa es lo que ella pone. Otra vez incluso nos deja detallitos, nos hace algunos dibujos o así. Pero nos pide que por favor no nos aparezcamos por la cocina porque ahí sí llora. Si le echamos a par de su sorpresa, se pone a llorar. Y pues ya sabemos a pronto. Cuando entramos a la cocina vemos y les felicitamos porque lo hace muy bien y pues ya sabe hacer sus cositas, ¿no? Así que bueno, este día Tuana no va a hacer tareas. Que no haga tareas, pobre. Que no sé, que haga lo que quiera. Le quite la tablet porque cuando hace tareas no se puede concentrar porque está con la tablet y tal. Entonces yo le quito. Hoy día se lo voy a dar para que juegue y luego se lo vuelvo a quitar, que lea un poquito. No me gusta que esté todo el tiempo en la tablet. Amigos, este es nuestro desayuno del día de hoy. Ya no sabemos qué día estamos. El turco puede decir, dice viernes, tú ahora dice jueves, yo digo domingo. Ya no sabemos en qué día estamos. Y bueno, bueno, este es el desayuno. Este pan, amigos, ya... Ya empezó desde el día de hoy de salirle el pan que se llama pide. Como saben, también la pizza turca también se llama pide, pero este es un pan, miren. Tiene cuadritos, es crocante. Este ya empieza a salir por el ramazán o ramadán. Lo mismo. Y bueno, tenemos borek, tenemos aceitunas, puse huevitos. Y el turco ha comprado, miren, mermelada de cerezas. Yo quiero el de fresa. Y ha comprado este que es hierfistek. ¿Cuál es el fistek? ¿Dice hangi? Creo que de crema de nuez. Aquí creo que está por inglés. No, no tiene. Hierfistek. Yo lo voy a poner aquí abajito, lo que es el fistek, aquí abajito. Para que ustedes sepan cuál es. Porque ahorita no se me viene a la mente. Bueno, pepino, tomate, cebolla, lo de siempre. Y aquí Lara también está comiéndose. A ella le encanta el huevito cocido de las mañanitas. Y ahora también. Así que buen provecho, amigos. Están desayunando. A fin de todos son amigos, buen provecho. Chao, mis amores. Chao, mis amores. No, porque estoy en esos días Pues que nos viene a todas Y me está doliendo un poquito la pan O sea, voy a ir a echar un rato de lo que las niñas están jugando Miren aquí en la sala Están ensuciando, pero como hoy día es el día del niño Ya luego voy a trapear el piso Así que ahí, bueno, ahí tú ahora le estás enseñando A hacer globitos a A Lara, ¿no madre? Le está enseñando, así que nada, pues que sigan ahí jugando El día está bien frío Y pues todos en sus casas, ¿no? Hace rato hemos hablado con mi suegra Para también saludarle, porque es el Ramazán Porque ya empezó hoy día el Ramazán Entonces, este El turco le dice ¿No han salido a cantar a las ocho de la mañana El himno al balcón? ¿No han salido a cantar a las ocho de la mañana? ¿Es a la noche? Y yo le digo Pero tú y con los años despertaré a la mañanita A todos Y luego nos dice que no Que no es a las ocho de la noche Se ríe mi suegra Otra vez hay que revisar uno mismo Porque a veces se lo sabe No sabe ni dónde está parado Así que pues Así pasó Lo que yo voy a hacer era acostar un poquito Aquí en mi camita Me voy a acostar un rato Voy a cerrar las cortinas Bueno, la ventana lo tenía ventilando Lo voy a cerrar Porque está corriendo Viento Y no sé si los adornos lleguen para la noche Y está haciendo frío Yo creo que debería de grabar un video Ya que el turco está en casa Lo voy a ver si me puede ayudar Para hacer un video Aprovechando Y ya lo tengo ahí listo Para editar en cualquier momento Y subírselos Por si un día de estos No grabo Pues un vlog Pues puedo subir el video Para variar un poquito Así que Bueno Ya les voy a ir contando Lo que sigamos haciendo Por lo tanto Me voy a echar Porque la casa está limpia No hay ropa que lavar No hay nada Entonces Hasta la noche Esperar para hacer la cena Porque ya metí los platos Al lavaplatos O sea Toda la casa está recogidita Así que pues Ya les sigo contando Al ratito Lo que sigamos haciendo por aquí Amigos Aprovechando que estoy con tiempo Me voy a poner a hacer Un tag El tag de la youtuber Hipócrita Esa es la que quiero hacer Estaba buscando varios Y pues Me ha parecido interesante Ese Así que lo voy a hacer Si pues Cuando subo este vlog Aún no lo has visto Te invito a que Vayas y lo veas Búscalo en mi canal Y lo vas a ver Va a estar muy interesante Hay preguntas Un poquito Movidas ahí Y así que Es lo que voy a poner a hacer Porque el turco me está cuidando Las niñas Tuana está en su cuarto Y Lara está con Con mi esposa en la sala Así que Pues voy a aprovechar Estos días Que voy a estar con él Para ver si puedo Grabar y guardar videos Para tener así Videos nuevos Porque saben que pues Con dos niñas Y mi esposo trabajando A veces no se me da El tiempo para grabar videos Y me gusta Que este tipo de videos Así que yo lo quiero Seguir haciendo Para distraernos todos juntos Y miren Este es el maquillaje Que me he hecho En color Naranja Este naranja Me encanta Estos colores así Naranjitas Puso naranja Y me delineé el ojo Miren Creo que muy grueso El delineado Pero Ya no lo quiero mover Porque luego Queda peor Y estoy usando Una base Que me queda No se si acuerdan Tenía una base En crema Pues me queda bien poquito Así que lo he usado Se ve aquí Más blanco Miren Pero le he puesto Un polo más oscurito Pero igual Ya Me voy a poner a grabar Tengo esta blusa Que hasta ahora No lo he podido estrenar Porque pues imagínense Este No se puede salir Entonces lo voy a usar Para aquí Para grabar un videito Y Y una vez que termine Del video Lo quiero editar rapidísimo Para ponerme A hacer la cena Oye decía No se que cocinar Amigo La verdad que estamos Con bastante pereza En la casa No se está como Como si fuera domingo Pero estamos recién jueves No se que vaya a pasar Que vayamos a hacer De comida Hay para preparar Pero no se que Todavía Así que pues Mientras están todos Tranquilitos Todos están en su cuarto Jugando La verdad ya Pues no tenemos Nada que hacer Hasta incluso Quería echarme A hacer una siesta Pero yo en vez De estar durmiendo Voy a hacer un video Para distraerme Y pues sacarle provecho Estos días Que voy a estar Con mi esposo Así que Me voy a empezar A hacer ese video Que estoy aquí Alistando Pues el tripode Aquí Porque me voy a sentar Aquí en la sala Para no hacer ruido Voy a sentar ahí Y pues ya Empezar Amigos En todas las calles Están pasando Unos carros Poniendo música Para los niños Y da nostalgia Porque los niños No pueden celebrar Pero miren Todos los vecinos Hemos salido Ay que triste Se siente fuego El corazón Por los niños Que ya saben Que estos días De cuarentena Están siendo Muy duros O muy frueles Estos días De encierro Tuana Tuana Si va a repuntar Eso me va a doler Y miren La canastita Amigos Amigos Vamos a cenar Hoy día Vamos a comer pizza A pedido de Tuana Tuana quiere Hoy día Comer pizza Si es que hemos pedido Pizza Ya están cambiaditas También Porque Pues a las 8 Bueno Era a las 8 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver La noticia Dice que al final Han dicho a las 9 Pero a las 8 Yo sé que Suena La comida Así que no sé Bueno Pero igual Están listas Las niñas Ya están listas Para pues sacarlas A ver si vamos A alguien por ahí Salimos rápido Y a cantar el himno Están con el mismo Vestidito Miren O parecido Son bien parecidos Los vestiditos Y les he puesto pizza Miren También quiere ella Que le pongan mayonesa Si ahorita te va a poner Ay que rico Ya está Ya está Mentira Mentira Ya está Ay que rico Como es madre Y bueno Esta es la pizza Que hemos pedido ¿Cómo se llama esta pizza? ¿Cómo se llama? ¿Carichico? Docto Docto Lo que bueno Viene de todo Tiene jalapeños Chorizos Queso Bueno Tiene de todo Así que pues es lo que vamos a comer Amigos hoy día Porque es el día de las niñas Así que buen provecho Afetoso 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 Bravo Bravo Lara Bravo Mueve la banderita Amigos Por aquí estoy apareciendo De nuevo me había quedado Dormida Después de haber estado Conversando Con un grupo de latinas Que vive Por supuesto aquí también En Turquía Estuvimos haciendo Una videollamada grupal Y pues ahí se me fue Un poco el tiempo Pero me gusta mucho Porque puedo ir aprendiendo Cosas Acerca pues de esto De internet Y pues Es como una hora de clases Prácticamente ¿no? Porque cada persona Va andando Contando sus experiencias Y uno va aprendiendo de eso Y se me hace muy divertido Muy dinámico Me gusta Así que bueno Estuve en eso Y Tuana ya se fue a dormir Lara por acá Todavía está dando guerra El turco está trabajando Desde casa Hasta el viernes O sea No va a trabajo Pero desde casa Va a estar trabajando Cierra eso madre Cierra Va a estar trabajando Desde casa Porque pues Así es ¿no? El pedido de él Que toma pedidos De su tienda De pues Donde trabaja Pues es online Así que puede Trabajarlo desde casa Y pues ya Estuvo todo el día Con las niñas Estuvimos haciendo Una u otra cosa Como vieron hoy día Les cumplimos el antojo A mis hijas Bueno Tuana quería comer pizza Así que pedimos pizza Se puede pedir comida Por lo que veo Así que pedimos pizza Y pues la pizza Es muy rica Nos ha quedado Pidió dos pizzas grandes Y nos ha quedado Bastante Yo creo que Tuana ha vuelto a comer Porque miren Quedó bastante Esto había quedado completo Y yo creo que ha ido Picando Tuana Creo que Lara También encontré Con un pedazo De pizza En la mano Así que pues Han estado comiendo Así que muy bien Que está bien Que se engrían Porque hoy día Fue el día del niño Entonces todo el día Tuana tampoco Ha hecho tareas Ni nada Y que yo como que Se la pasen Tranquilos Relajados Porque pues es su día Y me dio mucha nostalgia El tener que cantar El himno Y todas las celebraciones La ceremonia Desde el balcón Tuana desde que empezó La ceremonia No se quiso meter Para la casa Y quiso estar Hasta el final Y bueno Yo estuve acompañándola ahí Y a la hora Si la metí Porque hacía frío ¿No? Así que al final Todos hemos descansado Aquí en casa Y pues Ya ahorita Lo que me va a tocar Es meter a dormir A Lara Aunque ¿Qué hora será? La verdad que todavía No he visto bien La hora Son como Creo que Ya a las 11 de la noche La ceremonia Duró como Más de media hora Y pues ya Este Cortaron todo ¿No? Ya se pagó La música Todo porque Alguien puso Los parlantes Para que pueda Sonar en toda La cuadra Y pues En todas las cuadras Se han hecho ¿No? Cada casa Ha estado poniendo La música Para cantar El himno La musiquita De los niños Y todo Todo ha estado Súper bonito Así que lo que voy a hacer Mira madre Lara me sigue Para todos lados Mira mamá Lo que voy a hacer Es meter a dormir A Lara Vamos a dormir ¿Quieres dormir? Nena Si ven Sube Vamos a prender La luz Espera Espera madre Vamos a prender La luz Entonces lo que voy a hacer Amigos es Cambiar de ropa A mi A mi Lala La voy a meter A bañar Quiero que Quiero que se bañe Porque cuando se baña Ella va a caer rendida Mira yo también ya tengo Los ojos cansados Ya me voy a quitar Este maquillaje Que tengo Porque pues Para estar en esa reunión Que hicimos Pues no quería estar Desarreglada Aunque me hubiera arreglado Ya en la mañana ¿No? En la mañana Fue que me arreglé Porque les he grabado Hoy día amigos Dos videos Así que Espérenlos en el canal Se lo voy a estar subiendo Hoy día mismo Hoy día mismo O después del Del vlog que suba Voy a subirles ese video Ahorita mismo Si es posible Me voy a poner a editar Porque quiero tener Videos diferentes En el canal Para que ustedes Se me distraigan Un poco En estos días de encierro Y a ver si les gusta ¿No? Ese tipo de video Me van dejando Ahí abajito En los comentarios Para yo saber De que esos videos Les gustan Me comentan O si quisieran Algún video Que haga pues así Algo diferente Ya Porque siempre son vlogs Entonces Como para cambiar Si tienen alguna receta De comida turca Que quisieran Que yo se los haga También háganme saber Para yo hacérselos Y pues aprovechar Estos días que voy a estar Con mi esposo Porque ya luego Pues ya no hay quien Me ayude con Lara Entonces Como está él Me puede ayudar Incluso me puede traducir Algunas recetas Para yo poder enseñar A ustedes Y así vamos a estar Así que es nada amigos Ya me voy a despedir Del vlog del día de hoy Agradeciéndoles Como siempre Lo hago Por haberme dejado Entrar otro día más A sus casas A sus hogares Por habernos Acompañado En esta Pues en esta celebración Del día del niño Por aquí en Turquía Nos vemos mañana amigos En otro próximo vlog Pero no sin antes Amigos No se olviden No se vayan Sin suscribirse Allá abajito Donde dice suscribirse Active la campanita Para que no se pierda Ningún video También hago en vivos Así que para eso Es importante De tener activada La campanita Tengo TikTok Tengo Instagram Por todos lados Me van a encontrar Como peruana Viviendo en Turquía O los enlaces Están ahí abajito En la cajita de descripción Nos vemos mañana amigos En otro próximo video Cuídense mucho Y tengan un bonito día Con un churru Así te quería ver Esperancito Cocinando Maldito criado Apúrate Que tengo hambre Maldito criado Maldito criado Maldito criado Maldito criado Maldito criado